Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana, Liliana Gómez. Bendiciones. Miro un poquito para abajo porque tengo mi bebé en brazos y lo estoy alimentando. Pero quiero compartirte algunas informaciones que he adquirido recientemente con relación al cuidado de nuestra piel, nuestra piel, sin ese. Y los pasos que damos que no son necesarios muchas veces. No soy experta en el tema, pero he estado viendo algunos dermatólogos que informan ciertos procedimientos que hacemos que no son necesarios. La mayoría de las maquinarias que se nos están vendiendo como lo último del mercado y con muchas virtudes, en realidad no tienen tantas virtudes. Entre ellos tenemos un cepillito eléctrico o electrónico que es usado para limpiar la piel. Nuestro dermatólogo nos informa que muchas veces estamos siendo muy agresivos con la piel cuando lo único que necesitamos es un jabón de limpieza para quitar el exceso de sucio de nuestra piel y para mejorar su apariencia. Estos aparatos se venden con la premura de que mientras más fuerza tenga y más velocidades tenga, mejor será para la piel. Y en realidad no es así, es todo lo contrario. Junto a esto están las aspiradoras de puntos negros. Los puntos negros es bueno aspirarlo, pero estas aspiradoras agreden demasiado la piel. Y muchas veces es verdad que hay que eliminar los puntos negros, pero si no prevenimos la aparición de ellos, si no tenemos una alimentación balanceada, si no tenemos un skin care enfocado en nuestro tipo de piel, es posible que estemos continuamente extrayendo puntos negros y sigan apareciendo porque no estamos eliminando el problema de raíz, solamente estamos quitando los síntomas. Junto a esto están algunos artículos que usamos para masajear la piel que promueven muchas virtudes y que dicen que va a eliminar ciertas cosas, eliminar la flacidez de la piel, a mejorar su apariencia. En realidad no son nocivos, pero lo único que hacen es masajear la piel. Todas las demás virtudes que tienen son irreales. Es una estrategia de mercadeo para que nosotros lo adquiramos. Junto a estos productos también hay productos que son químicos y de aplicación para la piel, como el agua tonificante. Este dermatólogo, que estuve viendo, explicaba que estas aguas fueron creadas al principio cuando no había tantas variedades de jabones para la piel y quedaba residuo en la piel. Esta agua era muy útil para eliminar el exceso de residuo que quedaba en nuestra piel y mejorar su apariencia. Ya no es necesario. El dermatólogo explica que cuando tenemos un tipo de piel debemos saber qué tipo de piel primero tenemos. Elegir nuestros jabones y nuestro skin care a partir del tipo de piel que tenemos, no va a quedar residuo. Vamos a elegir el jabón que sea favorable y muchas veces si no tenemos conocimiento acerca de qué artículos usar para nuestra piel, es mejor que nosotros acudamos a un dermatólogo. También me explican que la exfoliación de la piel es muchas veces innecesaria. Solo algunas pieles necesitan ser exfoliadas. La exfoliación de la piel es el acto mediante el cual agredimos nuestra piel tanto que la obligamos a botar una capa o a botar células muertas. El problema es el siguiente. Casi todas las pieles eliminan de forma espontánea las células muertas. Nosotros estamos arrancando de una forma agresiva cuando no es necesario. Muchas veces lo hacemos más veces en la semana o en el mes de lo requerido. Hay que dejar que nuestra piel por sí sola reaccione. Otro error que cometemos es aplicar vitamina C sin protección solar y el efecto que tenemos sobre nuestra piel es todo lo contrario. La vitamina C ilumina nuestra piel, la deja radiante, es antioxidante y elimina las manchas de la misma. Pero si cogemos el sol usando vitamina C nos manchamos mucho más. Los sueros o serum para la piel deben ser acompañados de masajes específicos en el área que queremos trabajar. Si no, no vamos a ver los resultados. También deben ser enfocados en nuestro tipo de piel. Si nuestra piel es mayor de 40, si necesitamos blanquear, si necesitamos iluminar. ¿Qué necesitamos hacer? No debemos aplicar un serum solamente por colocarlo y ya. Debe ser enfocado a una necesidad específica. Recordemos también que la toalla del rostro no debe ser usada en otra parte de nuestro cuerpo y que los jabones para limpieza no siempre son los mejores los que no hacen sentir la piel estirada. No significa esto que no debes comprar uno así. Debes ver si tu piel tiene muchos cebos y es muy grasosa. ¿Qué tipo de jabón necesita? Si es muy grasosa posiblemente necesitas este tipo de jabones en tu piel pero debes acompañarla de una rutina de hidratación profunda y también ten en cuenta que cuando colocas suero, serum y algunos ácidos también debes ayudar tu piel a recuperar toda la elasticidad perdida y que en ocasiones hay productos que no deben mezclarse. Por ejemplo, esos mismos los ácidos, los ácidos hialurónicos y otros ácidos no se deben mezclar uno con otro. Hay que saber cuándo usarlo y por qué. Muchas veces nuestra piel nos lo hará saber porque nos va a picar, nos va a sentir que nos molesta. Busca la opinión de un dermatólogo. Muchas veces es muy importante y salvaría tu piel. Coméntame aquí si hay algunos datos de esto que te son útiles, si crees que es necesario continuamente estar esfoliando la piel y si este contenido te es útil, suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte. Si no te gusta, haz como que no nos conocemos y sigue de largo. Estuvo contigo tu amiga y hermana Lidiana Gómez. Bendiciones. Bye bye. ¡Suscríbete!